El día viernes del Consejo Técnico Escolar, la reunión que tiene el director con sus maestros para tratar los temas que ya vieron los directores con los supervisores y también los supervisores con sus jefes de sector. Es una estrategia estructural técnico-pedagógica que permite al sistema educativo estatal, al sistema educativo nacional, poder alinear todos los propósitos y darle seguimiento a los planes de trabajo de cada escuela. De tal manera que el día viernes, los últimos viernes del mes, como bien lo saben, no habrá actividades escolares, no habrá la conexión entre el maestro y el alumno a aquellos que están virtualmente. Y los que ya están asistiendo en forma presencial, bueno, este día tampoco asistirán a las escuelas. Hay temas importantes, desde luego, que en educación todos los temas son importantes. Hay temas prioritarios, sobre todo ahorita el avance que se lleva desde el punto de vista técnico-pedagógico, el avance que se lleva en cuanto al logro de los conocimientos, de los temas que tienen cada uno de los grupos y que cada alumno debe adquirir.